¡Suscríbete al canal! Y de fondo, los desinformados que seguían haciendo sus contactos. ¿Cuántos fuimos los que esperanzados esperábamos disfrutar de las imágenes y luego compartirlas y compararlas? Los grupos de WhatsApp se quedaron sin envío de recepciones, ya que casi todos recibimos algo que en poco se parecía a lo que esperábamos. Seguramente este sistema sea una buena alternativa del STV convencional, ese al que estamos acostumbrados. Pero sin duda, como diría mi madre, los experimentos en casa y con gaseosa. ¡Gracias! ¡Gracias!